A ver, se me suscribe gente offline, pero tampoco es tanto como para sustentar el asunto. ¿Por qué estamos smurfeando? Porque me aburro mucho, tío. Porque me aburro mucho. Y ya no solo esta semana, MREM, tío. Es que de aquí al martes tengo que hacer algo. Pero es que luego, si me va bien ese martes y miércoles, y me tengo que ir otra vez a la smurf. Tengo que pasar otra puta semana expectando gente. Es que me voy a cortar la puta polla, tío. O sea... Contenido de YouTube, smurfeando en bronce como diría la legendaria de la otra. El contenido que merece ahí, chat. ¿En serio? Tío, ¿por qué tengo pan? ¿En serio? ¿Te acción 50? ¿Lol? ¿Es posible que no haya ningún sniper en este Twitch chat? ¿Cómo que no? ¿Por qué no va a por top 1 de West? Ahora mismo no tiene sentido jugar a la cuenta de tipo de chavales. Yo aún no he hecho ni las placements de este set. ¿Algún buen reto para la partida? Lo que queráis. ¿No es alguna tontería de esa rollo no usa ítems? Lo es más bien. Aquí somos todos de lo alto. Plata 3, 2 para arriba. Plata 3, plata 3. Plata 3 empiezo de lo alto, ya sabéis. ¿Más magos? Plata 3 empiezo de lo alto, ya sabéis. 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 Esto es chungo Jugaba usando Shibana Eso ya lo probé en las Murphs de NA, chavales Y ni siquiera en las Murphs en Hierro en NA Podría puntuar con Shibana ¿Qué dice Manu? A mí me ha asustado un montón Que el mayor protetaje de 12% Juega ahora este en Overstack Tiene oro 4 A ver, hoy va a hacer un stream Relatiente largo, chavales Llevamos una hora directo Hoy creo que es más como 8 o 9 horas Así que quizás esta cuenta La podemos dejar en platino hoy Estaría bien ¿Sale el banquillo de SmurtyBoo? Que petezca como vaya ¿Cuánto hora has dicho? 8 o 9 Ahora que los magos ya no están rotísimos Es decir, tú un poco más estable el meta 2 horas después ya estamos en platino Creo que no se puede llegar Ahora no Creo que en las placements Lo máximo lo que puede llegar es a oro No sé exactamente Aquí es un punto de oro Pero sí Si no intentas hacer las placements Más tesoro A del momento hemos hecho una placements Y top 1 Si estás 5 top 1 Creo que puedes terminar En oro Si de oro a platino Realmente no hay tanto ¿No? ¿Qué región es? Europa Oro 3 Es lo máximo que te dejan ¿No? Es un aumento plateado Parismático A ver en cuántas partidas llega A máster Siempre sueles Ustia Suele ser Entre Entre Lo diré Entre 30 a 40 En el 7 de entre los 14 ¿Podríamos hacer un reto? A ver cuántos top 1 seguidos Podemos hacer chat Creo que mi máximo han sido 7 Haciendo smurfs Qué bonito ese de Karim ¿Cómo apetece chavales? Oye por cierto No hay música Ah claro que el mapa este no Empezamos el high roll Smurfs divú lo hace de nuevo ¿Depo de la placement cada 10 Son más de 100 puntos al principio? Eso es cierto Sí Eh ¿Cómo me voy a quitar la rancha cabrón eh? ¿Eh? Eh ¿Trizana? Vale no Trizana es una diosa What the fuck ¿Cómo coño ha ganado esto Trizana tío? XD Trizana No hay que irse a muero No es esto ¿El tercer top 1 seguido de diamante 4? Hagan su mapa estas chavales ¿Cuántos top 1 seguido nos hacemos? ¿Monos de cristana es usted mi madre ahora? Efectivamente ¿Milk o bebe? Milk 5 6 4 9 9 Joder eso es confianza eh Joder ¡No me jodas! ¡Lo mataste! ¡Mijeres! ¿Alguien sabe que es Por algún caso El Shimmerscale? ¿Viraje? O brinca ¿Va a traejar 100%? Hombre Cuanto más traejar mejor Porque más tiempo nos ahorramos ¿no? No creo que vaya a aguantar jugando 6 partidas seguidas Eso es otro problema Eso es un problema y muy grave Realmente ¿Tenar top 7? ¡Let's go! El que nada El que nada aporta Muchas gracias por el apoyo Más que tiempo ¿Has contra el final 2? ¿En serio? Joder Manu What the fuck Manu Está smurfing man Chavales Se ha metido en el lobby con Finer Y está ahí Lleva Puro 2-1 En el día de hoy Weep I mean Weep Para generar el 3 o alguna cosa así O alguna cosa así ¿Qué pasa con 10? ¿Qué pasa con 10? ¿Qué pasa con 10? Smurf Nute Esa tiritana pega más que papá Hostia Muy buena 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 No tío Te he perdido por la racha aquí Chavales Miren Las smurfs me dejan tranquilo con estas cosas Snoody jugando en hierro Pierde racha de cribs En fin ¿Qué decir? ¿Qué decir chavales? Sí Lo he visto más Knack ¿Qué decir? ¿Con el top 7 de Zainer Igual te permite jugar alguna partida en la main? ¿Quieres ganarte Te permite jugar alguna partida en la main? El martes El martes Hoy no chavales Buenos días Balú Buenos días Charles ¿Cómo sigue el piecito? Mejor tío Mucho mejor Gracias Ayer incluso salimos a correr chavales Y no tuve ningún tipo de dolor Ni problema Ayer nos fuimos a correr A la playa Y estuvimos nadando también un poquito Brutal tío Así que por aquí se vive En la putísima Estuvimos súper a gusto Ya os digo Ningún tipo de dolor Súper a gusto Full chill ¿Y se te recorran en el top 2? El señor Todo lo que están ¿Y el martes estamos una diferencia Si tienes que jugar alguna Sí El martes a la 11 Está por aquí chavales Estar en directo 100% A las 10 o 11 de la noche Y si hay buen margen Para jugar una partida Jugaré 100% chavales ¿A jugar real después de la burguesa? No, no Antes Antes Chiqui Imagínate tío Con esa burguesa No se puede correr Y volver De general Aunque hubo una sensación muy fea Sinceramente Porque no planificamos mucho las cosas Porque en general Nos debimos mucho aguantar el coco Antes de salir O sea Cuando salimos a correr Fuimos también a bañarnos Como os digo Y también estuvimos nadando un poquito Y claro No llevábamos todavía ni nada por el tiro Entonces fue Quitarse esta patilla Entrar al mar Y a la vuelta Pues para secarse Joder Entonces estuvimos andando un poco Para ver si nos sacábamos Pero de ninguna manera Entonces tuvimos que poner los calcetines Con la arena esta mojadilla Así que tiene esto ya en pie Que todavía no se seca del todo Y ponerse el calcetín Con esa arena mojada Sinceramente No fue de las sensaciones más agradables De mi vida chavales Súper desaladable la verdad O sea Porque notas como Se te va pegando la arenita esa No lo arrepentiría la verdad No lo arrepentiría muy a menudo ¿El qué? Nice Poco playero de Guaranth En toda ella El meta ahora Lo tiene en mi canal de YouTube Es el truco de sacaros Frotando vuestros cuerpos Entre vosotros Pero antes tenéis que decir No, uomo Me gusta ¿Ya está el hotfix? Sí Estamos de puta madre en la derecha Estamos muy de puta madre en la derecha ¿Pero hizo todo el guante? Imaginad que mía No le aguantamos una mucho Sí Uuuu Dios Vaya ulti de Karim Ulti Rim Murfeo de West Es West Porque si no creo que por horario No voy a poder jugar tranquilo Al ser sub Voy a verlo Tirozor ha subido Y sin ser sub también Por supuesto Te ve dentro ¿verdad Sony? Actualmente Actualmente pinta bien Pero todavía no se sabe Sí Sí, porque siempre he quitado el Aoshim. ¿Alguno era ella, mi colega? A uno o dos, sí. ¿Desde hace unos días te veías metiendo solo al Aimir a la mínima que puedas crafteárselo? El doble aguanta, mola mucho. Es un buen intento de mantener el ritmo, sí. Trillitas de magos perronas, chavales, de las que nosotros nos gustan. ¿No tiene música el mapa este, chavales, o qué? ¿Te gusta cómo está el parche ahora? Yo creo que sí, yo creo que está bastante guapo. ¿En el espacio no hay sonido? Ah, comprendo. Eso también debería plantearse, ¿no? Esto cuando entra, tío. Level up por esto. Por esto. ¿Qué? Pasando. En base, tío, gash, ¿qué tal, tío? Muchas, muchas gracias por pasarte, pero... Escoge la combo que va dependiendo de los ítems o que te den otra ficha. Una mezcla entre ambas. El doble sin nivel 2, ¿ya? Nice. Flicación rápida de Varus. Lo tiene en YouTube, si le quieres hacer un ojo, tío. En YouTube. ¿Qué miras has valora? Downbringer mola, Execution no mola, Spursual mola, Duelista mola. ¿Vas a probar eso de Trainer? He visto el bug que habéis comentado, pero no he visto la... ¿Alguien sabe cómo...? No te mireis la respuesta, Marco, apunto. ¿Cuál es el bug exactamente de Trainer? Sé que es algo sancionable, o bueno, no sé si es sancionable, pero que hay un bug de 8. ¿Por ti cuál es la peor épica y la mejor? La peor épica. ¿Por qué? ¿Y la mejor? ¿Talón? ¿Al final no esperan a Raiders y el Hotbait? Sí. ¿El Diamond Hands? No, ese creo que ya lo cambiaron. Menudo topoche me ha salido a Shyvana con Jaya. ¿Shyvana? ¿Cómo? ¿Has hecho por ahora que se vuelve prismático? Sí. ¿Boo? ¿Boo? Independientemente de que esto sea Smurf o no chavales, o sea, los magos siguen siendo completamente diables. En Chargers también se juegan mucho. Gracias, Manu. ¿Se me escapó? No te rayo. ¿Se me escapó en el final? Sí, va bastante pocho ahora ahí, por el pobre. Bueno, es un besito de la partida de hoy. Gracias, tío. ¿Estás pristeando? Sí. Cambia repente la ficha de anti-amigración de la alimentación, metiendo el tercer trainer. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué ventaja tiene? ¿Está bien alguna vez coges la tarjetita de FK? Siempre, siempre, siempre. Es una locura eso, tío. ¿Cómo te dirás tú? ¿Qué tal? ¿Estás cómodo al pie? ¿Mejor? Mucho mejor. ¿Machintos tú qué tal, tío? ¿Ya no son ítems en ambientes que en Rize? ¿Se puede? También, sí, claro. ¿Con creer las fichas de costa de 10 deben ser algo mejor? ¿Es calidad-precio? Sí, se podría. Que le dé una galleta más. Ah, vale. Ese es el bug. Ok, ok. Volperaba más, bestia, la verdad. Ahí está. ¿Con el AFK puedes comprar? Con el AFK no puedes hacer nada, chavales. No tienes nada de nada. ¿Y qué incluyes en nada? Pues principalmente nada. ¿Qué puedes hacer? Si vas a jugar en la Zoom, podrías comentar errores de los jugadores de los héroes. Muchos estamos entre plata y platinos. Nos puedes ver muy bien. Sí, claro. A ver, ahora mismo estamos ni siquiera en plata, ¿no? Pues yo comento lo que queráis. Te vas a mear y vuelves, efectivamente. ¿Puedes poner objetos, no? Por ahí es que no. Gracias por escribir un comentario así. Pues tú, tú, si tú quieres, si tú quieres aprender este FTA caso, vea. ¡Fuertoy! Pues este chaval, por ejemplo, tiene, ha cometido el error de no llamarse SnoopyBoo. Y por eso lo hemos pasado a la mesa. Lásico error. Bueno. ¿Qué pasa, Tony? Yo solo quería el puño de grito y ganar todo el estrés. ¿En serio sigue recordando eso? Ay, qué duro, tío. ¿Te lo puedes poner objeto? Hostia. Voy a clear mind, starter mind. El que te da experiencia con el banquillo lleno es mejor. Ah, eran cinco dragones. ¿Por qué Meditation? Estamos jugando magos, muchos campeones sin ítems. El maná molen campeones sin ítems. ¿Crees que Lulu está infravalorado? No. Es cosa mía, Meditation tiene caducidad late. Sí, lo que pasa es que el camino hacia el late te lo hace tan cómodo, tío. Tan, tan cómodo, chavales. O sea, mira a este puto Heifer. Tiene dando 300 voltis, tío. ¿Meditation mejor que Blue Battery? ¿Explicas, please? Claro. Blue Battery es un aumento que solo se beneficia principalmente a los campeones de total de mano abajo, que es sobre todo Rister. Tenemos Rister al 1. Por lo tanto, tiene protagonismo, pero es un protagonismo secundario. Y Meditation te da utilidad en todos los campeones en general, como por ejemplo podrían ser los campeones de utilidad. Serían Heimer, Lulu, Nami y Zona, ¿sabes? Entonces, el hecho de que los campeones que tienes como protagonista, por el CC que tienen, puedan tirar muchas últimas mucho mejor que Blue Battery. Porque este campeón tiene 100 de maná, entonces 20 de maná lo sirve mucho. 150 de maná, entonces 20 de maná lo sirve mucho. 20 de maná aquí tampoco sirve mucho, aquí tampoco. Sin embargo, esto es 6 de maná cada segundo para todos los campeones que tiran muchísimas ultis, ¿no? ¿Cómo cura la Nami? Brutal, ¿eh? Te quiero mucho, Zundidog. Zundidog. Mucho ánimo, Dimo. Y nada, un placer estar aquí, tío. Meditation también aplica NOM, sí, sí. En Corea está de moda de la costa de unos sets reales. ¿Sets deberían estar 8? ¿Set? Lul. ¿El Yuvalotus que eso sí que no lo sabían? ¿Cómo que el Yuvalotus aplica el...? ¿Eh? Cuidado con el UW. Controlen sus UWs, chat. No, 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 no. ¿A quién dejo fuera del...? Bueno, no puedo dar prioridad por personaje en exclamación de la opción. Creo que le metemos un Breeze al Iberron. ¿Cuántas mi Legendas del Antelés? A ellos, vamos, tío. Poco a poco, bro. Poquito a poco, bro. ¿Vean más jugando, Majos? ¿Qué suele pillar a Carrusel a este parche? ¿Carrusel? No sé, me da más o menos igual. Hay cosas que no cambian ni de las Murphs, chavales. ¿Qué? Compra, ¿y bien, Tashibana necesaria? Da igual el héroe. ¿No era Shibana 3? ¿Qué? Uh. Mesita tiene este señor, ¿eh? Me sarda. Lo que pasa es que está jugando con el Ki-Carry, tío. Chuyú, chuyú. Sí, pero los Breeze se aguantan un cojón, tío. ¿Pero es el error para el video de hoy? ¿Por error, Vincita, Don Shibana? Por error, por error, sí. Una espatura. A P crítico. Un estilo infinito que es una locura. Y una espatula para meterme por el orto. Es que no quiero doble guantes, tío. ¿Me estoy gastando todo el logro para nada? Tiene toda la pinta. ¿Eres espatura a caballo, no? No, eres espatura a guardián con el cinturón. ¿Eras bueno para ir temprano a Rizo? ¿Qué prefieres? No son tan buenos los de crítico en general en Rizo. No sé por qué, tío. ¿Cómo va Sainer, Manu? ¿Cómo va Sainer? ¿Todo mucho? Pues nada, Sainer va de culo en solo bicho, chavales. ¿Cómo fue la noche de ayer? Muy bien, tío. ¿Tú qué tal? Muy agústico, majo. Llegaron los Various. ¿Te da tiempo de tirar otra? Si Rizo he tirado otra, creo que le ha ganado. ¡Oh, no! Ah, no, sí, sí. F. Qué close. ¿Tiene Rizo sirve? Sí, es aplicable a todo tipo de campeones. Bueno, todo tipo de campeones. Sí, la Omnistrucción es global. Otro topo, ¿no, Manu? Joder. ¿El qué? Nice. Suficiente, ¿no? ¿No sabía que el quinceo se ha stackeado? Sí, siempre se ha stackeado. Lo que pasa es que ahora tiene un dibujito muy guay. ¿Me vas a meter Soraka para terminar en 100? O para mí dieran Soraka, tío. ¿Por qué no lo lea? Y porque sí. Estamos literalmente ganando rondas a nivel 90 de oro. Por lo tanto, chileito. ¿Estás esperando subir para el nueve con mucho oro? Estoy esperando que necesite hacer cosas. Necesitemos hacer cosas, haremos cosas. Triste día, chavales. Solo 99 de oro y no 100. Ese. Alaba Estructura. Muchísimas gracias por el... No, Alaba Estruca. Estruca. Muchas gracias por el roderme ese, bro. Era Bard. Bard. ¡Tío! Era Bard. Sí, no quería a Sirani, pero es que me aburro mucho. Me aburro mucho, mucho. ¿Eso sería su o dos? ¿No? Cosita. Pues este va a perrón, ¿eh? ¿Eh? Te doy la razón, te doy la razón. Buen gasto de te doy la razón, sin duda. Olaf Carrey. Ya, el clásico bucle, mano. ¿Te das cuenta de NX-Cout? ¿Para qué voy a descartar ahora mismo, tío? O sea, me importa la existencia de este tío, pero creo que ese puede solucionar. Pues no tiene QSS. ¿El Yasuo a P, tú? Correcto, chal. Efectivamente. O prefiero Bard. Bard, Bard. Si van al 3 con ítem perfecto, van a partida a veces. Efectivamente, tienes toda la razón, machintos. ¿El comentario que está justo encima de mía tiene razón? Acabas de darle razón a un comentario que ya estaba buscando la razón. Razón-ception. Me da pereza posicionar este piro, la verdad. Así que no lo voy a hacer. Ahí lo queríamos. Perfecto. Más o menos, Bea. Miramos que sí. ¿Me da cuenta de NX-Cout cana más punto? No, no. La postura, pues si no está tan mal, ¿no? O sí. ¿Tengo razón? Hostia, chat. No continuéis con el bucle, por favor. No así. No nos da las canterias que es esto. Trágico día, la verdad. Mi recuerdo de oro estuvo cerca de los 300. Comprate un helado de menta online con los puntos, Bea. Seguro que te dejan. Grande, Rizem. Grande, Rizem. ¿Eres Mercadona? ¿Está bien? Ítems que probablemente no me merece la pena equipar por el tema del meditation, ¿no? O sea, como tienes razón, ¿en qué? Ojo, continuas con este bucle todo el día, chavales. Solo tengo a ver igual cómo cojones le gano a este tío. Me aburro a mi lancito. Me aburro lo que hay. Es que ninguno de estos ítems me interesa en absoluto, tío. Venga, Cilnardo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hostia. Esto es que no nos puede generar suficiente oro como para justificarlo. Esto es que no nos puede generar suficiente oro como para justificarlo. Rizem tiene 64 AP extra y puede generar 2 de oro por kill. Y actualmente no está haciendo ninguna de esas dos cosas, Lardo. Ojo. 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 Pero... Parmeame algo, puto. Vale, ese tío también es un problema. ¿De momento? ¿De momento? De momento. ¿De momento? Dos shivanas veo yo ahí. Yo no sé de qué me hablan, la verdad. Veo 0 unidades de shivana. ¿Veo? Tiene Shyvana Era Shyvana, chavales O Shin tiene un 50% Era claramente Shyvana, chavales Diferencial de Shyvana Quiero lograr ni siquiera, tío Sí, sí que lo quiero Zona también se podría pillar realmente Por una sola catorce o algo así Ojo Que era el de Varus Necesito un ítem más en carrosel Probablemente Eso me sirve Quiero usar el resto de ítems Creo que... Ah, sí, los puedo poner en bardo, sí Porque este ya tiene un ítem ¿Por qué no hay timidez al doble one Tiene los tres ítems enormes? También es una opción, sí Buah Super bardo va loco, chavales Super bardo va... La bardancia Por qué creo que sí no sería bueno No más que un gorrito de AP Al final era bardo, chavales Perfect ítems bardo, podríamos decir, ¿no? La bardera Y su equipo No, porque pide meditation Era bardo Bard, bard ¡Jadina! Chavales ¡Jadina!